Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este viernes. A continuación, las noticias más importantes. Autoridades de Protección Civil se mantienen vigilantes del desarrollo de la tormenta tropical Boni, que se dirige hacia el Caribe centroamericano y podría fortalecerse a Huracán durante el fin de semana, afectando el territorio salvadoreño. Ante la incidencia de este nuevo fenómeno meteorológico, el director nacional de Protección Civil, Luis Amaya, indicó que para las próximas horas se podrían incrementar la velocidad de los vientos y la intensidad de las lluvias. Amaya pidió a la población estar alerta ante posibles inundaciones urbanas, caídas de árboles y pequeños deslizamientos superficiales. Por su parte, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bedegaín, detalló que cuentan con un equipo de más de 320 elementos disponibles para atender las emergencias que puedan presentarse. Durante el sábado y el domingo, Boni pasará frente a la costa pacífica de la región como tormenta tropical, con posibilidad de convertirse en huracán al suroeste del Istmo de Tehuantepec. Un reciente estudio del Servicio Social Pasionista concluye que la actual Fuerza Armada de El Salvador demuestra subordinación al actual órgano ejecutivo liderado por el presidente Nayib Bukele. Este es el resultado de beneficios que recibe la institución por parte del Ejecutivo, como son el aumento del presupuesto, armamento, maquinaria militar y publicidad. Gabriela Colocho, investigadora del estudio Cambios y Continuidades del Rol de la FAES en la Seguridad Ciudadana 1992-2022, destacó además que el poder que logra el Ejecutivo con estos beneficios le permite mantener una fuerza armada cómoda. La especialista manifestó su preocupación por esa situación al interior de la instancia castrense, ya que el actual gobierno realiza una remilitarización de la seguridad pública, dando a los militares nuevas funciones y competencias distintas a sus misiones constitucionales. Este nuevo rol que ha desempeñado la Fuerza Armada es el tercero desde los acuerdos de paz, según los investigadores del Servicio Social Pasionista. Milagro Navas, alcaldesa de Antigua Cuscaplán por el Partido Arena, fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental con 3.000 dólares por haber utilizado vales para el suministro de combustible para su vehículo y el de su hija. De acuerdo con el Tribunal de Ética, Navas habría autorizado en 2017 el uso de vales para el suministro de combustible de los vehículos que serían de su propiedad y uno propiedad de su hija, sin existir evidencia que dichos vehículos se utilizaron para fines de servicio institucional. En lo que va del año, dos alcaldesas en funciones han sido sancionadas por el ente regulador. El otro caso es el de la alcaldesa de Apopa por el Partido de Nuevas Ideas, quien fue sancionada por participar en la contratación de un familiar en la comuna. Así respondieron trabajadores del Instituto de Medicina Legal que se encargan del levantamiento de escenas de cadáveres ante un posible ajuste en los horarios de las jornadas laborales. Los empleados se concentraron junto al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial para exigir al director de dicho instituto, el doctor Pedro Martínez Vázquez, que no modifique los horarios de trabajo como aparentemente se busca hacer a escala nacional. Según los empleados, el director del Instituto de Medicina Legal manipula e incumple el contrato colectivo de los trabajadores. De igual forma, mencionaron que necesitan jornadas extensas porque hay que hacer un peritaje, un proceso que requiere mucho tiempo. Agregado a ello, las distancias son bastante largas y el personal debe transportarse entre varios puntos. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos la próxima semana.